Desde el día uno me empezaste a amar No costó ni un poquito Fue un amor natural Y aunque a veces te haga renegar Y aunque a veces peleamos Ese amor es infinito Sé que no eres perfecta Y yo menos Te pido perdón por cosas Y también gracias Por ser tan carrera Por ser tú misma Sé que no es fácil ser mi mamá Por ser valiente Por hacer todo Por nosotras, por nosotras Y por mí Eres mi mamá Mi mamá Gracias, gracias mamá Eres un ejemplo a seguir Una carrera en persona Eres el significado de valentía Eres el significado de amor Eres el significado de mozura De amo demasiado Gracias por todo Gracias por todo Gracias por ser tú Gracias por la valentía que nos demuestras Gracias por todo Gracias por ser tú Gracias por ser mi mamá Y un ejemplo excepcional Mi mamá Y un ejemplo excepcional No es fácil ser mi mamá No es fácil tenerme de hija Y a veces no nos llevamos tan bien Pero sé que tú no viniste con un libro de instrucciones para ser mamá Pero gracias a ti Yo vine con un libro de instrucciones de la vida Gracias mamá Que lindo Que lindo